Gracias por ver el video 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 y luego averaging laseni Gracias por ver el video Entonces los niños se quemaron, los niños, según dicen los vecinos, que se gritaban desesperadamente. Cuando ya vieron el humo y las candelas, corrieron, pero ya fue muy tarde. Cuando la mamá subió también de trabajar, ya fue muy tarde. Bueno, pues yo les digo que si eso le pasó a mi tía y a mi tío, también puede pasar en otras personas. Es uno de mis mayores consejos, que no es bueno que vuelva a suceder. Por eso yo mejor pienso que cuando salgan, más que sea, dejen apagando su cocina y nunca dejen cocinando nada. Gracias. 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 Gracias.